Estas son las clasificaciones de la sexta edición de la falda Bike Race, recordemos que hubo dos etapas, la primera de ellas disfrutó del día sábado sobre una crono escarada de 7 kilómetros en donde en la categoría para damas la vencedora fue Laura Quiroga de la ciudad de Tancacha, en la categoría de varones Jorge Giacinti de Alma Fuerte, vamos a decir entonces que Laura Quiroga empleó 21 minutos 2 segundos 83 centésimas para ese recorrido y Jorge Giacinti lo hizo en 16 minutos 10 segundos 90 centésimas, ya el día domingo las clasificaciones en las distintas categorías fueron las siguientes para la categoría Elite, el vencedor Eduardo Moyano de la falda en una hora 30 minutos 53 segundos 26 centésimas, la segunda colocación para Federico Flores también de la falda, en tercer lugar Esteban Serafín de Unquillo, vamos ahora a la categoría Sub-23, el vencedor Joaquín Plomer de Altagracia, segundo Juan Pilescano de Córdoba, tercer lugar para Alejandro González del Llano de La Granja, categoría Máster A1, el ganador fue Sebastián Fernández de Villa Mercedes, San Luis, segundo puesto para José Benavides de Cruz del Eje, el tercer lugar para Matías Ortiz de Bragado, provincia de Buenos Aires, categoría Máster A2, el vencedor fue Fernando Sauco de Bragado, provincia de Buenos Aires, segunda colocación para Luciano Caracioli de General Madariaga, provincia de Buenos Aires, tercer puesto para Javier Camuso de Río Tercero, Córdoba. Ahora nos enfocamos en la categoría Máster B1, el ganador Jorge Giacinti de Almafuerte, segundo Alberto Altamirano de Cosquín, categoría Máster B2, el ganador fue Guillermo Claucero de Río Tercero, seguido de Leonardo Ferreira de La Rioja, el tercer puesto para Germán Maldonado de Almafuerte, categoría Máster C1, el puntero José Gota de Almafuerte, segundo Javier Moyano, local La Falda, tercero Guillermo Gambela de Zarate, provincia de Buenos Aires, Máster C2, el vencedor fue Julio Tapán de Bragado, provincia de Buenos Aires, seguido de Gustavo Carbone de Córdoba, y el tercer lugar fue para Norberto Willener de Rafaela. Máster B2, el tercer lugar fue Julio Tapán de 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 B2 Conversamos con Juan Pablo Casazione sobre sus mochilas Jalagua que marcan tendencia en la República Argentina. En altas cumbres, mira, lo que estamos presentando es, bueno, lo que tengo en la mano es un bolso de alimentos de gran capacidad de un litro y medio, es lo más grande que hay en el mercado. No es tanto para competir, sino que este es más que nada para viajar o para ultramaratones. Para competir lo que tenemos más que nada son de este mismo accesorio, pero de mucho menos capacidad, que son para llevar geles, para llevar barras de cereales, para llevar multiherramientas y después los bajo asientos también para llevar herramientas y el resto, cámaras y el resto de las cosas que necesitemos. Mira, la verdad que lo vemos muy bien, es la primera vez que venimos a la vuelta a las altas cumbres y realmente estamos sorprendidos, primero por la calidad de los competidores, solo la calidad de las bicicletas y los expositores, realmente estamos muy, muy contentos. La mayoría de la gente consulta más que nada por viajes, porque la gente que corre también la usa para hacer viajes, viajes o competencias de varios días, entonces también para eso necesitan por ahí transportar algo de equipo. Mira, lo que estamos viendo ahí, tenemos un equipo que se llama The Bikepacking o Rackless. Entonces, ¿esto qué significa? Son equipos para viajar sin usar porta equipaje, o sea, vos no necesitas una bicicleta que tenga ya fijaciones para poner porta equipaje, sino que viajas mucho más compacto, lo cual te permite, aparte, andar por senderos y andar por caminos mucho más complicados, inclusive si tenés que cargar la bicicleta al hombro, podés cargarla. Lo que nosotros hemos desarrollado son, dentro del bajo asiento que ustedes están mostrando, hicimos una estructura que lo hace mucho más firme, una estructura que queda fija al caño portasilla y va con una bolsa estanca que se pone y se saca. Y después hemos diseñado también para el manillar, no solo una bolsa estanca que va enganchada y colgada del manubrio, como normalmente se usaba hasta ahora. Ahora diseñamos un soporte que lo aleja de los cables para que no quede colgando y lastimando tanto ductos, cables y el cuadro de la bicicleta. Los porta botellas también, eso sí, aparte son realmente muy cómodos, quedan muy firmes, inclusive en este caso son para botellas, para carmañolas de 750, pero los hacemos también para botellas en Alguene, que son para unas botellas especiales que son de un litro, también para eso los hacemos. Javier Herrera de Nachos Bike habla sobre su equipo y también de la carrera que organiza para el mes de febrero en Marcos Juárez. Javier Herrera, un gran año ha sido para Nachos Bike dentro del campeonato Suquía Sanáez. Buenas tardes, sí, estamos cerrando el año ya con la última fecha del torneo del campeonato Suquía Sanáez, donde fuimos también partícipe en una fecha, siempre dándolo mejor y atendiendo a los corredores de la mejor forma y bueno, sí, muchos chicos del equipo ya han cerrado su año con un campeonato que es importante y bueno, para las metas que ellos se ponen y ver si la logran o no, así que bueno, es importante eso para que estén arriba siempre. Javier, 2019, también hay una fecha de Nachos Bike. Sí, ya vamos por el tercer gran premio Nachos Bike, el 17 de febrero en Marcos Juárez, es una carrera que ponemos muchas ganas para que el corredor tenga todo. Buen premio, inscripciones accesibles, buena atención que es lo que realmente el corredor se merece y que hay muchas carreras que no logran eso y bueno, tenemos que tener en cuenta que gracias al corredor uno crece, uno está siempre ahí para brindarle todo lo que es relacionado con bicis, repuestos, accesorios y bueno, es importante tener un gran premio con todos los requisitos que tiene una carrera con una premiación de 127.000 pesos, con una general caballeros y damas muy importante, da la suma de las dos, el caballero va del primero al séptimo, que arranca con el primer premio de 5.000 pesos y las damas con 3.000 pesos, un total en la general de 25.000 pesos y después están todas las categorías, tanto damas A, B y C, con premiación del primero al quinto, también con importantes premios efectivos y después tenemos todas las categorías máster, todas las categorías con elite SU-23, juveniles menores, A1 hasta máster D2, también con premiaciones, todas las máster del primero al décimo, con muy importantes premios de 2.000 pesos el primero para abajo y también tenemos las máster C, 1, C2 y D, también premiación del 1 al séptimo, también con importantes premios. Después tenemos la categoría promocional, también con damas A, B y varones hasta la C, también repartiendo muy buena premiación con categorías locales para niños y bueno, los esperamos a todos, yo creo que va a ser un gran año. Repetimos la fecha. El 17 de febrero del 2019 en el complejo FASTA Club Argentino, que lo estamos realizando ya ahí las anteriores carreras, para brindarle también un complejo hermoso para brindarle al corredor que tenga lugares para estacionar, sombra, buen bar, buffet y baños, bueno, todo lo relacionado para que estén de la mejor forma, ¿no? Soy Carolina Rosati, ganadora en Candonga Race y te invito a seguir viendo Entre Pedales.